Gracias. La jornada de lucha también recibió el apoyo de motoconchistas, así como federaciones de taxis. ¡Choferes, unidos, jamás serán vencidos! Las actividades comerciales se vieron afectadas por el paro. Por primera vez en la historia del movimiento chofer, y los choferes están haciendo huelga por no aumentar el pasaje. La felicidad de todo transportista es aumentar, porque el chofer sale a la calle a buscar dinero, a buscar su sustento. Que el gobierno modifique la ley de hidrocarburos, que el gasoil debe de venderse en la actualidad a 150 y el GLP a 75 pesos por galón. En tanto que 25 autobuses de la onza, acompañados de militares, ofrecieron los servicios, pero algunas unidades fueron atacadas a pedradas. Ah, en Alto de Yar, que le bajaron a pedradas a la guagua y le rompieron los cristales. Primero le rompieron los cristales de atrás, después le bajaron dos en un motor, próximo a la policía, en la Valltolomé Colón. En un motor le tiraron una pedra y le rompieron otro de lado. Han agredido dos unidades, la 08 y la 68. Opositores al paro denunciaron que a 20 vehículos le vaciaron sus neumáticos por el lanzamiento de grapa. A otros cinco le destruyeron los cristales. Nosotros no estamos invadiendo rutas ajenas, estamos trabajando en nuestra ruta. Que pudieran nosotros coger 100 carros de los que nos trabajaron ayer y mandarlos para acá a la ruta, nosotros no decimos eso. Estamos respetando la posición de ellos, aquellos que nos respetan la posición de nosotros. Si siguen con esa tesitura de romper novillo, nosotros mañana van a salir todos los carros a la calle. Entonces nosotros mañana haremos lo mismo. Pero tienen que respetar que quieran trabajar, que quieran salir a la calle. Ellos lo están haciendo con presión. Es un terrorismo y son responsables. Al final vamos a sacar una evaluación y son responsables los cabezas de los llamados abuelos, el cabezas de la Rosa y Juan Marte. El paro del sector transporte aquí en Santiago fue convocado por 24 horas y según sus organizadores, este se cumplió en un 95% y será levantado a las 6 de la mañana. Vuelvo contigo.